La actriz Sofía Vergara publicó una foto en Instagram, en la que luce irreconocible. Al parecer, otros famosos quieren seguir los pasos de Luis Miguel, quien recientemente apareciera con un cambio de log muy radical, y han publicado fotografías en las que lucen irreconocibles. La última en hacerlo fue Sofía Vergara, quien utilizó su perfil personal para publicar una fotografía sin maquillaje y en la que pone en evidencia que está enferma. No es común que Sofía Vergara, comparta en redes sociales fotos sin maquillaje, sin embargo, en esta ocasión, quiso hacerlo, y no solo al natural, sino enferma. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Modern Family compartió con sus miles de seguidores una instantánea en la que aparece completamente al natural recostada en la cama. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la apariencia que tenía la colombiana, ya que tenía las mejillas muy rojas. Sofía Vergara detalló a sus fieles admiradores que estaba enferma y que no tenía reparo en mostrar su rostro pese a no lucir como una estrella de Hollywood. Me acabo de dar cuenta que 102 de temperatura me da las sombras rosas perfectas. Necesito este color, precisó como descripción de la imagen. Comentarios como Estás bellísima sin maquillaje. Pareces jovencita, hermosa pareces a tu sobrina. Fueron algunos de los comentarios. De inmediato, sus fans le desearon pronta recuperación y destacaron que pese a no lucir maquillaje, se ve igual de hermosa y perfecta. La fotografía consiguió en tan solo 3 horas casi 127 mil me gusta, e innumerables comentarios para la esposa de Yu Marganelo. Vergara también compartió la instantánea de una sopa para enfermos, la cual degustó desde la cama. Suscríbete para más vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!